Los del restaurante nos enteraron y algunos le pasaron la cuenta y se puso blanco, pero lo resolvimos rápidamente, no os preocupéis. Yo no sé, yo les había dicho, oye, vamos a hacer un al 50, una asociación. Y dice, toma, tú, cuéntate. Pero bueno, ya está. Más cosas. Ah, sí, el badge, se me olvidó decirlo ayer. Si los que no queráis guardarlo como recuerdo, los que queráis os lo podéis llevar, los que no lo dejáis a la salida en la puerta y así. Los reusamos para la próxima vez. A lo mejor si está muy sucio lo lavamos, pero... Y nos ahorramos dinero. Entonces, ¿qué más? Pues luego, acordaros que en general para futuros snog necesitamos colaboraciones, charlas, patrocinadores. Pero nos interesan más las charlas que los patrocinadores. Bueno, patrocinadores no los despreciamos. Buenas tardes, ¿qué tal la cena? Y la porcena. Buenas tardes, joder, estoy yo bueno. Buenas tardes, Sal. Buenos días. Más temas que hay que decir. Eso, recordar esto. Acordaros que tenemos un canal de Telegram, que es el que vamos a usar principalmente para anunciar todo. Los que os hicisteis socios, por cierto, los que sois nuevos socios, contactarme luego y darme vuestra dirección de correo electrónico para daros de alta y os doy los datos de la cuenta y todo, ¿vale? Algo más así que tengamos que decir de business as usual. Luego, hoy vamos a anunciar por primera vez que la historia del snog, y eso es un tonito. Vamos a anunciar fechas y lugar del siguiente. Y que normalmente se ha anunciado un mes antes. Aquí vamos a tener hasta, guau, meses. O sea, que para que os vayáis sacando los billetes de tren y esas cosas. Pero vamos a dar un poco de emoción. Bueno, acordaros que hoy estamos hasta las... Bueno, hoy estáis hasta las cuatro porque yo, por razones largas y complejas de explicar, me voy antes, pero que la última parte es el Cajut, que la mayoría ya conocéis. ¿Quién no sabe lo que es el Cajut? ¿Sabéis lo que es el...? Pues hay un bonito concurso que tiene unos bonitos premios y que las preguntas las pongo yo. Aunque no esté yo, las preguntas las pondré yo. La ventaja de no estar es que luego no podéis acordaros de mi padre, ¿no? Pero bueno, son preguntas todas relacionadas con el tema. Hay algunas más fáciles, otras más difíciles, otras discutibles. Pero la cuestión es que yo soy el que decide cuál es la respuesta correcta. Así que el fastidio es sin el gusto. Y dicho esto, pues creo que vamos a ir empezando. La primera charla del día la va a dar María Isabel. Que son... Dios mío. Hostia, título. Bueno, lo cuentas tú, porque tiene un título muy largo entonces. Pero yo creo que es interesante y es sobre monitorización de redes, pero... Hola, buenos días a todos. Bueno, y gracias por la cena. Sí, 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 dale al play. Vale, bueno, veis que el título es muy largo y por eso a Fernando le ha dado un poco de cosa decirlo. Pero básicamente esto viene de que en el anterior SNOC alguien me dijo me acuerdo que una vez tú presentaste algo sobre las herramientas y unas encuestas que hacíais sobre herramientas en GEAN que estaba chulo. Te digo, pues si querés en la próxima, pues también lo puedo explicar. Y básicamente es, pues esto, tendencias en herramientas de monitorización de red utilizadas por los SNOC que viene de un grupo que es un Special Interest Group de GEAN en Network Operations Centers. Y además también os comentaré algo sobre el modelo de madurez en orquestación, automatización y virtualización, que es larguísimo, lo sé, pero es que es así, que también está en el proyecto GEAN. Yo sé que vosotros me conocéis básicamente por SNOC, me conocéis por Katnix, por CSUC. Hoy vengo a hablar con otro sombrero que es el sombrero del proyecto GEAN. ¿Quién sabe de aquí lo que es la red GEAN? Bastantes, ¿no? Vale, muy bien. Pues GEAN es la red, la red paneuropea que une las redes nacionales de investigación y educación, pero también es un proyecto, es un proyecto, ahora os hablaré de él. Es una comunidad, es la asociación de las NRNs que también gestionan esta red GEAN, o sea, GEAN es muchas cosas. Y hoy hablaremos de herramientas de monitorización. Antes de empezar, disclaimers. Estos son resultados de una cuesta, no son mis opiniones personales. Yo no tengo nada en contra de ninguna herramienta si sale mal parada, no tengo nada a favor de ninguna herramienta si la ponen muy bien, ¿vale? Básicamente, decía GEAN, la red, el proyecto, la asociación, la comunidad. Bueno, GEAN es como proyecto, es un proyecto bastante grande. Son 500 personas trabajando en ese proyecto, yo soy solo una de esas 500. 50 millones de usuarios conectados a las redes de investigación. No sé si se me oye bien, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Pues eso, 50 millones de usuarios y estamos ahora mismo en la fase 9 del proyecto GEAN. O sea, ha habido 9 fases hasta ahora. Y previamente se había llamado la red TEN-155, cuando era TM-155 Mbps, que era la bomba. TEN-34, antes todavía, cuando era 34 Mbps, o sea, y antes era EARN, que venía también del pleistoceno superior. Pero bueno, ha evolucionado mucho y la red académica ahora mismo tiene enlaces de 400 gigas. Están haciendo ya pruebas de 800 gigas. Las entidades que tienen muchas necesidades, como mínimo, tienen 100 gigas. Y el proyecto, aparte de ser la red, pues es todo esto que veis aquí. Está como dividido en una serie de servicios. El proyecto GEAN 5.1, que es el que estamos ahora, pues hay servicios desde Trust and Identity, hay temas de seguridad, hay temas de operación de red. Y están también los temas de Network Development, de desarrollo de red. En Network Development, no sé si os acordáis que hace un par de años os presenté la Networky Academy, que es como un programa de training para la gente de las redes de investigación, pero está visto todo el mundo. Todo tiene una licencia Creative Commons, podéis conectar con vuestro usuario de las redes sociales. Teníamos el Metro Map, el mapa de Metro, con todas las estaciones, con unidades sobre automatización, sobre todo. Ahora está más lleno el Metro que hace un par de años, o sea, que si le queréis echar un vistazo, ahí está. Y luego, como comunidad GEAN, están los Special Interest Groups. Los Special Interest Groups también están bajo los auspicios del proyecto GEAN y de la red GEAN, y son para unir a gente que tiene más o menos las mismas inquietudes, los mismos intereses, sobre diferentes aspectos de lo que tiene que ver con la red, de la red GEAN y las propias. Entonces, pues claro, veis que hay aquí SIGs y Task Forces de seguridad, de nube, de salud, de organización y de red. Dentro de la red está el SIG NGN, que es Next Generation Networks, y el SIG NOC. El SIG NOC es más para la parte operacional, los centros de operación de red. Y dentro del SIG NOC, ¿qué hacemos? Resumiendo mucho, 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 es como el SNOC, pero para la gente de investigación y académica. O sea, más o menos sería como un Network Operators Group, pero para la gente de las NRNs y de los centros conectados a ellos. Nos reunimos un par de veces al año, hacemos un poco de social networking, y también tenemos presentaciones sobre temas de interés de la red, aparte de tener una lista de distribución en la que a veces se preguntan y se comparten temas relacionados con la red. La idea es facilitar la comunicación porque no os podéis llegar a imaginar las diferencias que puede haber entre las redes nacionales de un país y de otro. Es que no tienen nada que ver. Ni la forma de gestionarlas, ni la forma de darles el dinero, digamos, por parte de la administración, ni la forma de conectar a las instituciones. Cada red es un mundo aparte. Entonces, claro, están haciendo lo mismo cada uno en su pequeño rincón, poquita gente, y va muy bien poderse unir y poder compartir que a veces tienen exactamente los mismos problemas y a veces son problemas muy distintos, pero que pueden coger ideas de otros para poder solucionarlos. Os he marcado aquí en rojo lo que tiene que ver con esta encuesta que os voy a hablar ahora. En el SIGNOC se desarrolla la encuesta, es decir, la encuesta no se la inventa una persona ni se la inventa un grupo de personas, sino que durante las reuniones del SIGNOC, cuando se va a hacer la encuesta, se propone, estas van a ser las preguntas de la encuesta. ¿Qué herramientas añadimos? ¿Qué herramientas quitamos? ¿Qué tenemos que poner más como funcionalidad? Se consensúa y se hace. Después, se pone una lista de herramientas clasificadas por funcionalidad, es decir, que puedes poner la misma herramienta para varias funcionalidades, funciones. Se pregunta sobre estándares y luego se hace un informe o unos informes. Y con estos informes, pues luego cada uno hace lo que quiere. Estamos en la cuarta etapa ya de esta encuesta. Las primeras tres encuestas, pues las tenéis aquí resumidas. La primera se hizo en 2011. Éramos muy optimistas en aquella época, también más jóvenes, y pensamos, bueno, vamos a poner aquí cajas de texto abierto para que cada uno ponga lo que quiera y así luego vemos lo que hay. Buah, esto fue horrible. Porque para contestar, la gente le da mucha pereza empezar a escribir todas las herramientas que usan. Y se deja en la mitad y luego para analizarlo es un infierno. Porque, claro, una cosa es analizar un Excel en el que tienes en tus columnitas tantas respuestas de esto, tantas del otro, y otra tener que ir poniendo cada respuesta en su sitio. Así es que en la primera encuesta habíamos preguntado de todo, taxonomía, estructura de los NOCs, aparte de las herramientas, recursos, cosas de estándares. Era bastante, pues eso, ambicioso. Como que sí, tuvimos respuestas, tuvimos 43 respuestas válidas, pero realmente vimos que hacía falta poner un poco más de facilidades a la hora de contestar. A partir de ese, en la segunda encuesta, en la tercera y en la cuarta, lo que hicimos fue poner listas de herramientas para que pudieses hacer tic, 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 y después, pues, cajas abiertas para que se pudiese poner lo que quisiese si nos habíamos dejado alguna. En cada una de las etapas pusimos unas funcionalidades en la primera, luego las veréis. En la segunda añadimos mitigación de DDoS, porque en 2011 la gente aún no pensaba en mitigación de DDoS, no había tantos ataques de DDoS, pero en 2015 ya la gente se empezaba a dar cuenta de que tenías que tener algo para mitigar el DDoS, para detectarlo y para mitigarlo. Después, en 2019, que fue la anterior, se añadió la orquestación, automatización y virtualización, porque realmente cada vez más en los centros de red nos estamos acercando más a los developers y vamos automatizando tareas para poder hacerlo todo automático. Y bueno, pues se han evaluado en las anteriores y en esta la importancia, que iba entre baja, baja media, media alta y alta, y la calidad. Es un poco subjetivo, pero así también sabíamos lo que los demás pensaban. En esta última encuesta, que es la cuarta, pues lo mismo. Lo que pasa es que hemos añadido también formación, porque también se vio que en los NOCs, cuando entraba un ingeniero de red, realmente quién lo formaba era el propio NOC. No había un departamento que formase a esa persona. Y queríamos ver cómo se formaba a un nuevo ingeniero de red que se unía al equipo. Tuvimos, bueno, eran 37 preguntas, tuvimos 68 respuestas válidas. En realidad tuvimos 82 respuestas, 82 personas que contestaron. Pero luego hicimos un poco de limpieza, para que realmente los resultados fuesen un poco legibles y válidos. ¿Qué era una respuesta no válida? ¿Qué es lo que limpiamos? Pues alguien que contestó cuál era su institución, luego se cansó y ya no contestó nada más. Pues solamente para tener la institución, no. O bien, ponían, sí, yo soy responsable de la monitorización, pero luego no votaban ninguna herramienta, pues tampoco. Gente que ponía como nombre XXX o Pepito, pues no, porque realmente somos una comunidad, sabemos quién es quién. La respuesta luego puede no publicarse, puede ser anónima, pero al menos queremos saber quién contesta, porque también queremos saber si se duplican las respuestas. No queremos respuestas duplicadas. Si una misma institución contesta dos veces, miramos las respuestas, intentamos coger la más completa o hablamos con ellos y les decimos, a ver, tu compañero ha contestado, tú también. Normalmente lo que hacen es que hablan entre ellos, pero siempre te encuentras alguna entidad que no han hablado y han contestado dos. Y solo en un caso se mantuvo para una institución que contactó con nosotros y nos dijo, mira, es que estas funciones las hace este departamento y estas otras funciones las hace este otro departamento y usamos herramientas distintas, entonces, pues sí, ahí les dejamos que hubiese dos respuestas porque era como de dos NOCs distintos, era de dos departamentos. ¿Y cómo es la encuesta? ¿Cómo era? Pues bueno, una definición corta de cada función al principio. Después preguntábamos, ¿tú NOC se siente responsable o es responsable de esta funcionalidad? Pues de monitorización, de gestión de problemas, de tal. Si decían que sí, pues saltábamos a esto. Les preguntábamos por la importancia y por la, pues cómo lo clasificarían, cómo de buena era la herramienta. Y si decían que no, saltábamos a la siguiente función. Con lo que si alguien no se sentía responsable de ninguna función, enseguida acababa. Pero claro, normalmente, pues sí, eres responsable de alguna. Las respuestas predefinidas, la lista de respuestas, eran todas las que se habían mencionado dos o más veces en la anterior. Si una se mencionaba una vez, la quitábamos. Y luego también, en estas reuniones que hacemos del SIGNOC, si había alguna herramienta que la gente decía, oye, esta la tendríamos que añadir porque es nueva, pero es muy buena y la usamos y tal, pues se añadía. Y después había un par de cajitas libres para que pusieses herramientas que no estaban en la lista o herramientas que tú habías desarrollado in-house, dentro de tu propia entidad. ¿Y cómo se muestran los resultados? Pues bueno, todas las funcionalidades tienen gráficas tal que esta. Intentamos mostrar tres dimensiones en una gráfica bidimensional que tiene su aquel. Por lo tanto, estas burbujitas que veis aquí, cuanto más grandes son, es que más gente las usa. Si una herramienta tiene una burbuja muy grande, es que la usa mucha gente. Y luego, en el eje X tenéis la importancia, cómo de relevante es esa herramienta para esa institución, para ese NOC. Y aquí arriba tenéis cómo se clasifica en temas de calidad. Con lo que, por ejemplo, esa bola de ahí grande, pues es una herramienta muy popular, que la utiliza mucha gente, muy importante y muy buena, porque está arriba y a la derecha. La de al lado, esa pequeñita, pues es... Sí, es importante, es bastante importante, bastante buena, pero la usan pocos. Esta de aquí es muy importante para muy poca gente y además no es muy buena. Y bueno, y esta de aquí es una herramienta que la utiliza mucha gente, que no es muy importante. Mira, se me ha cortado esto, pero que, bueno, pues tiene muy buena clasificación. Esta de aquí está ni chicha ni limona, medio, medio, ¿vale? Más o menos para que se entienda. Lo digo porque si luego miráis el report, pues podéis ver ahí todas las burbujitas y sabéis lo que es cada cosa. Además del report, con todas estas gráficas, también hay una matriz. Y en la matriz se enseñan también tres dimensiones o intentamos de alguna forma enseñar toda la información que podemos, que es aquí ponemos las funcionalidades, allá ponemos todas las herramientas, hay más de 150, es un Excel larguísimo. Y luego, si entras dentro del Excel, te lo tienes que bajar, entras y te vas a la celda, pues ves la lista de las instituciones que usan esa herramienta para esa funcionalidad, a no ser que hayan dicho que no quieren que se les incluya en la encuesta. Entonces se pone como anónima. También aquí arriba tenemos cada herramienta para cuántas funcionalidades se usa. Es decir, que si una herramienta solo se usa para una funcionalidad, pues se pone aquí. Y si una herramienta se usa para tres funcionalidades, que aquí también saldría por aquí abajo, pues también lo tenéis un poquito más intenso el verde. Y así, ¿por qué queremos saber la lista de las instituciones que usan la herramienta? Pues porque al final somos cuatro, somos una comunidad que nos conocemos más o menos todos y si tú usas una herramienta y sabes que querrías hacer algo con esa herramienta, no te sale mucho, y ves que hay otro que también la usa y la conoces, puedes ir directamente a preguntar. Es muchísimo más fácil. Otra cosa curiosa es que una vez hicimos aquí toda la encuesta, está claro que no hay una herramienta que sirva para todo. Eso lo sabemos todos. Yo creo que nadie tiene una herramienta que sea maravillosa para todo. Pero es que ni siquiera hay una herramienta que sirva para todo, para una funcionalidad. Solo para monitorización, y esto son... Ay, no, esto no es esta gráfica, perdona, pero bueno, ahora os la enseñaré. Esta gráfica es la de los tipos de red que gestiona cada NOC. Mayormente NRNs, que son las redes nacionales de educación y, bueno, las redes académicas e investigación, y luego Campus Networks, o sea, universidades. Veis que hay 68 respuestas válidas y aquí se suma más de 68. ¿Pero por qué? Pues porque hay NOCs que gestionan a la vez una red nacional de educación e investigación y universidades. Esto sobre todo los países nórdicos lo hacen así. O bien que gestionan una NRN y un Internet Exchange. Bueno, nosotros seríamos una Regional Metropolitan Network y una Internet Exchange, por ejemplo. Entonces estamos en varios sitios. Las funcionalidades son las que veis aquí. Estas son la popularidad. Aquí lo veréis en todas las tablas 2016, 2019, 2023 y aquí, ¿cuál es la tendencia? Si sube, si baja respecto a la anterior. Por lo tanto, aquí siempre estará en orden. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como lo veis. Pero en la anterior, a lo mejor el orden era distinto y en la anterior también era distinto. Así es que, normalmente, ¿de qué se sienten más responsables los NOCs? Y están siempre en el mismo tiempo, impuesto en el ranking. Pues de la monitorización, de la gestión de problemas y del ticketing. ¿De qué se sienten cada vez menos responsables? Pues, curiosamente, el que baja en picado aquí es la seguridad. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más SOCs. Entonces ya no es el NOC quien se encarga de la seguridad, es el SOC. Y así es que, en anteriores veces, la seguridad estaba más arriba, esta vez estaba más abajo. De lo que se sienten menos responsables es todavía de automatizar. El tema de la automatización, no lo llevamos bien. Yo me limito a demostrar los resultados de la encuesta, pero sí, es así. O sea, de momento, de lo que menos se sienten responsables es de esto. Y, curiosamente, esta vez que añadimos la formación, pues la formación se fue directa bastante arriba. Bastante arriba. O sea, más gente se siente responsable de hacer la formación de sus nuevos ingenieros que de la gestión de la seguridad, de la representación de datos, de la mitigación de DDoS o de la automatización. Lo que os decía, no hay una herramienta que sirva para todo, no hay una herramienta que sirva ni siquiera para una funcionalidad. Para la monitorización, de promedio, cada entidad usa más de 11 herramientas. ¿Vale? De SNMP, de monitorización de flujos, de ICMP, de externas como las Raypatlas, esta que me va mejor por aquí, esta que me va mejor por allá, esta del vecino que me la enseña. 11 herramientas para monitorizar por NOC. Es una burrada. O sea, lo mires por donde lo mires, es una burrada. Pero es el promedio. Luego, también, en el otro extremo tenemos el ticketing. Tiene sentido que sea uno o un poquito más de uno, porque realmente, ¿cuántas herramientas de ticketing vas a usar? Normalmente es una. Lo que pasa es que algunas entidades para algunas funcionalidades utilizan otra y entonces te sube un poco la media. O bien alguien utiliza una herramienta de ticketing externa y entonces también está en uno y medio. O sea, que en un extremo tenemos la monitorización, 11 y media, en el otro el ticketing y con bastante, bastante también herramientas tenemos la comunicación, la coordinación, el chat. ¿Cuántos de vosotros no tenéis Slack, Telegram, WhatsApp, Twitter, el correo, las listas? Bueno, todas las herramientas de comunicación que hay, que es un poco, está muy bien porque hay muchas pero es un infierno porque hay muchas y entonces a veces te están bombardeando a la vez por varias. Dime. Aunque haya caído, sí hay muchas herramientas que tienen que ver con la seguridad. Sí, sí, una cosa no quita la otra. En cuanto, estos son todos los promedios de todas las herramientas. luego la primera pregunta que se preguntaba ya que se ponía así en este formato que os he enseñado antes no era de importancia y calidad sino de importancia y frecuencia de uso. ¿Vale? ¿Cuánto de a menudo tú utilizas herramientas SNMP? Ahí arriba. Arriba y a la derecha. Todo el mundo usa SNMP cada día. En cambio, en el otro extremo tenemos el streaming telemetry que promete mucho pero que tiene mucho margen, mucho vacío. Seguramente con los años esto se va a ir así para arriba pero de momento es curioso ver que el SNMP que es aquí un viejo conocido de hace muchos años sigue siendo el top del top. Luego por aquí debajo tenemos las herramientas basadas en monitorización de flujos y las de Syslog y luego pues ya se van a otras herramientas externas las props activas pero el streaming telemetry sigue estando bastante abajo y yo supongo que en la próxima encuesta la bola esta igual se hace más grande igual se va más arriba pero de momento ahí está. todavía no lo usa mucha gente. Luego ya si nos metemos en materia y miramos las herramientas la siguiente gráfica es la de monitorización es la más la más llena de todas como que es la más llena de todas la miras y no se ve nada. Lo bueno que tiene es que en lo que publicamos puedes entrar a hacer zoom y entonces puedes entrar en el Excel y ir mirando entonces así como es todo abierto pues lo puedes ver. para que lo veieseis vosotros hoy lo que he hecho es animarlo y así vais viendo cada herramienta donde va saliendo y la vais localizando porque luego cuando salen todas se hace como un batiburrillo ahí en medio que es bastante difícil de ver pero ya vais intuyendo que la que más gente votó la que más gente usa y la que más gusta parece ser que es Grafana Grafana está en el top del top la gente está encantada con los gráficos de Grafana Sí, sí, sí NFSEN sigue ahí sigue ahí no se puede ¿El qué? MRTG sí curiosamente MRTG esta vez subió respecto a otras veces o sea yo pensaba que MRTG ya era una cosa que la gente iba dejando pues para otras para ir a herramientas más modernas y me sorprendió mucho que MRTG todavía estaba ahí dando caña como si fuese ayer ¿no? Bueno pues aquí veis un poquito todas las herramientas están las herramientas de RIP están las herramientas así más in-house en algunos casos hay algunas que las usa poquita gente y es que además las usa poca gente y las botan fatal pero bueno ahí estamos para que se veáis un pelín mejor le hice un zoom a las cinco más populares para que vieseis exactamente cuáles son las que más se usan y las cinco más populares son estas Grafana Nagios MRTG que comentábamos ¿vale? y luego está Personar que ha subido mucho respecto a la anterior vez que es una herramienta desarrollada también por la comunidad de investigación y educación para monitorizar la performance bueno ¿me sale? y luego está el RIP Atlas RIP Atlas es muy popular más que otras herramientas ¿vale? si hago un zoom sobre las diez más populares ya me pongo un poquito más aquí ya me aparece el que está me aparece en FSN efectivamente me aparece en Agios Influx de Bell Influx Stack me aparece Cacti el Weather Map ¿alguien ha dicho algo? MRTG sí, sí ahí está y además no es pequeñita la bola de MRTG Zabix sí está pero más abajo si cojo las top 16 todavía no está Zabix aquí me parece sí así está ahí está o sea sí lo usa bastante menos gente por eso me sale más hacia abajo pero sí se usa y además la calidad es votada como bastante buena y como bastante importante ¿por qué cogí aquí las top 16 y no las top 15? pues porque en el 16 estaba Raybreeze ¿vale? y me hacía ilusión poner Raybreeze porque nosotros tenemos un nodo de Raybreeze y VG Play y realmente es algo que es interesante y es curioso porque para monitorización no me sale en el top 10 me sale en el top 16 pero si luego me voy a probar el management que es cuando realmente lo estás pasando canutas y estás mirando qué ha pasado ayer por la noche ahí te vas a Raybreeze porque ahí sí que quieres ver un poco el histórico de lo que ha pasado también sobre la monitorización pues esto sería la clasificación en tendencia de los top 10 aquí estaríamos otra vez viendo quién sube quién baja y quién se queda igual y aquí curiosamente bueno lo que sí que he puesto es que Grafana que es la primera vez que aparecía en la encuesta directo se fue a la primera posición Nagios y Cacti que eran bastante populares en la anterior también siguen siendo populares igual han bajado un poco pero es que me rato que está subiendo que a mí me sorprendió un montón sí exacto es que yo correcto 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 si Grafana para mí estaba más en monitorización o sea en la parte de representación de datos ahí sí que estaba yo no en monitorización no lo hubiera puesto pero me insistió tanto la gente nos puso ahí todo el mundo no no Grafana monitorización Grafana y luego le metes Grafana y todo el mundo empieza a votarla y bueno pues será que sí será que sí Promicios está Promicios está sí 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 la gracia de Grafana es que la puedes combinar con cualquier cosa sí 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 exacto o sea Grafana está por todas partes porque al final lo puedes inyectar con todo y Promicios está pero Promicios estaba espérate que lo quiero ¿cómo se hace para ir para atrás Fernando? aquí Epa Promicios estaba por aquí abajo ¿verdad? yo diría que estaba sí pero no todo el mundo usa Promicios para alimentar Grafana a veces se usa otra cosa pues exacto puedes alimentar Grafana con un montón de cosas sí sí vale entonces por ejemplo herramientas como Smokping o NF-DAM o sea NF-Sense sí que está en el top 10 pero NF-DAM no es como bueno normalmente sí pero bueno yo qué sé igual hay gente que no en promedio lo que os decía 11 herramientas y media para monitorizar si es para gestión de problemas pues aquí están las bolas mucho más juntitas os fijáis que esto podría ir entre 1 y 4 y esto podría ir entre 1 y 5 pero es que las tenemos todas casi alrededor entre 2 y 3 o sea tenemos una calidad muy intermedia para gestión de problemas la gente yo creo que querría algo mucho mejor pero tampoco hay nada muy malo está todo como muy en medio de la gráfica está OTRS está Request Tracker está bueno está Ray Priest Ray Priest sí que aparece aquí y la bola es bastante más grande que antes si os fijáis porque bueno pues no usas herramientas de estas cada día pero las usas cuando las necesitas si nos vamos al top 10 pues Nagios está aquí pero bueno Nagios está por encima del 50% Ray Padlas está alrededor de entre el 40 y el 50 está como bastante distribuido todo o sea está todo como muy como muy combinado hay herramientas de código abierto la gente de las redes de investigación somos muy de código abierto nos gustan mucho las cosas open source pero claro luego tienes equipos ópticos y los equipos ópticos o los monitorizas con lo que te da el vendedor o no los monitorizas con lo que tienes que tener las herramientas del vendedor y luego utilizas herramientas distribuidas como las de Ripe o como las de NLN O'Kring o alguna de estas así es que hay un poquito de todo se ha aumentado el uso de Ray Padlas parece ser que pues se usa más Jira ha bajado Jira es curioso porque en la primera en la primera encuesta en la de 2016 pues ni estaba en la de 2019 estaba en la cuarta posición ah no y ahora se ha subido espérate si si ha subido ha subido no había mirado mal Jira ha bajado exacto estaba mirando Confluence es Jira el que ha bajado tienes razón Jira estaba en la 11 en el 2016 en el 2019 se fue directo a la primera pero no sé si sabéis que Atlassian ha cambiado un poco la política y ahora te cobra una burrada y te hace ir a la nube y ha hecho una serie de cambios en su política de uso que ha hecho que mucha gente empiece a abandonar Jira y se vuelva otra vez a RT así es que RT está subiendo otra vez curiosamente RT era el primero en 2016 ha vuelto a ser el primero en 2023 después de haber bajado en 2016 y sí que es verdad pues que se ve menos uso de la pila LK pero aún así el 31% de los encuestados la está utilizando en cuanto a las herramientas de ticketing aquí la gráfica es más sencillita de leer no hay tanta cosa herramientas de ticketing pues eso lo que os decía Request Tracker y Jira Request Tracker está un poquito peor puntuada en cuanto a calidad pero la usa más gente Jira tiene un poco mejor de calidad un poquito menos importante pero poca cosa y luego más hacia aquí tenemos otras herramientas pues que no son tan populares si miramos la popularidad aquí la tenemos Request Tracker pues casi el 45% luego está Jira OTRS ServiceNow Zendesk y nadie votó por Remedy a pesar de que apareció por ahí el Remedy Force que es la versión la versión Cloud ni TTS ni Topdesk Request Tracker pues lo que os decía vuelve a la primera posición y ni la herramienta más popular llega al 50% de los encuestados en las anteriores cosas no sé si os habéis fijado pero Grafana la usaba el 70% de la gente había herramientas que realmente las usaba más de un 60% de la gente aquí no hay ninguna que la use más de la mitad o sea está bastante también distribuido en gestión del conocimiento y documentación bueno aquí también tenemos un poquito de todo las herramientas están bastante arriba están bastante de la mitad para arriba no hay ninguna que digas uy que mala es ¿qué? nada ¿el qué? Dropbox sí está Dropbox sí 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 bueno pero está ahí abajo o sea está como bueno cada uno aquí usa lo que quiere también está Uncloud está Wiki está Rico Stracker un poquitín de todo las gráficas ya digo están ahí disponibles por si las queréis hacer un zoom o lo que sea popularidad pues Confluence es popular ahí está en la primera posición o sea Giro ha bajado pero no Confluence de momento después está GitLab normal después está Netbox y luego está Microsoft OneDrive aparecen pues eso varias herramientas en la parte superior del top 10 que antes no estaban está GitLab está Netbox está NetCloud baja Google Drive el Wiki el OnCloud cuatro posiciones y luego estas de aquí desaparecen del top 10 en promedio pues cinco herramientas para la gestión del conocimiento para el reporting y las estadísticas tablo está aquí abajo solitario no usan muy poca gente pero bueno ahí arriba vuelve a estar Grafana porque Grafana es para esto Grafana justamente es para esto para reporting y estadísticas para hacer gráficas bonitas ahí también está Zavix está RT está Zino por aquí sí Spectrum las herramientas de Arbor MRTG vuelve a estar bueno tenemos un poquito también de todo para reportar pero bueno ahí Grafana más del 60% usa Grafana el request tracker también más del 50% después Cacti después Splunk una vez más pues hay gente que está es muy fan de Grafana y se ve un uso creciente de Splunk y Mooning pero bueno Splunk ahora lo ha comprado Cisco o sea que no sé cómo acabará y las licencias sí hay la licencia gratis que es para tienes menos de X logs pero si realmente tienes bastantes logs tienes que pagar una licencia sí 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 Greylock también estaba por aquí no sé dónde igual no está en esta en esta parte no está bueno ya pero bueno claro ahora Splunk lo ha comprado Cisco no sé cómo estará esto de aquí cuatro años cuando volvamos a hacerla comunicación coordinación y chat nos pidieron durante la preparación de la encuesta que dividiésemos la bidireccional y la unidireccional bueno pues así se hizo para saber cómo hablamos con los demás y cómo propagamos la información y sí exacto un poco el broadcast entonces bueno fijaos que el mail y las mailing lists estamos ahí todavía usando herramientas de las viejas de las de toda la vida se usan mucho pero también evidentemente también ha aparecido por ahí Zoom porque las herramientas de videoconferencia pues ahora tienen más importancia está Microsoft Teams está WhatsApp incluso está Twitter está Skype o sea tenemos un poquito de todo pero sí que es verdad que aunque usamos mucho el mail ojo que no lo usa todo el mundo un 60% solamente de los que responden o sea que hay un 40% de gente que ha dejado del todo el correo electrónico para poder comunicarse en bidireccional y otra cosa muy curiosa que supongo que tiene que ver con la gente joven es que la gente no llama por teléfono ya o sea antes teníamos el teléfono que estaba en el top 10 el teléfono fijo el de toda la vida y el teléfono fijo ahora ya no lo usa nadie incluso bueno no sé vosotros pero a mí mi hija cuando hablo por teléfono con alguien me dice pero ¿por qué hablas por teléfono? si tienes el WhatsApp porque le puedes mandar un mensaje luego se lo puedes borrar antes de enviarlo y tal si lo dices lo dices y ya está pero bueno sí es verdad o sea las líneas telefónicas están perdiendo relevancia el teléfono fijo ya no está ni en el top 10 y el móvil por ahí anda pero está en la quinta posición o sea que la gente prefiere enviar un correo incluso o un Teams o un Zoom que eso que hay que llamar por teléfono en cambio si vamos a las herramientas broadcast a las unidireccionales de voy a hacer un mantenimiento programado y os mando este magnífico mensaje pues ahí sí que tenemos que las mailing lists y el email son lo más importante hay gente que lo hace por Twitter que es como dispararse en el pie pero hay gente que lo hace por Twitter aquí está y aquí sí que veis que ojo que nos vamos al 90% casi o sea que sí que realmente para hacer broadcast la gente usa el correo para hablar con otro lo del correo ya empieza a estar un poquito a ver es popular todavía es un 60% pero hay un 40% que no las listas de correo electrónico y el mail aquí sobresalen luego están otras herramientas Twitter realmente tampoco es que lo use tanta gente pero algo está y IRC tiene cero usuarios ahí estamos y bueno pues lo que os decía que algunas herramientas usan Twitter para comunicación inidireccional siguiente gráfica es gestión de la configuración y backup y aquí sí que tenemos que parece que hayamos puesto una línea recta y hemos puesto todas las bolitas siguiendo la línea recta tenemos las que son muy populares muy arriba muy a la derecha y luego vamos haciendo así como siguiendo una gráfica lineal su versión ha bajado en número de usuarios en importancia y en calidad ahí arriba de todo está Git que tiene sentido porque al final Git va muy bien y RunCy también está por ahí arriba seguido de Oxidize otra vez si miramos el top 10 pues Git lo usa mucha gente así el 70% de las instituciones son Git y RunCy las herramientas más populares el resto las usa menos de la mitad de la gente o sea que sí que están pero que no son tan tan populares como para que las use todo el mundo y lo que os decía su versión ha bajado bastante en el ranking como que tampoco tengo tiempo infinito y me podría pasar hablando de esto horas os he puesto una última gráfica y luego ya si queréis vosotros os miráis el resto de funcionalidades os he puesto esta porque me ha parecido curiosa la de gestión de recursos recursos entendidos como direcciones IP bilans esas cosas luego estaría la gestión de inventario que sería el inventario de los equipos aquí están todas las bolitas en medio todas aquí no tenemos ninguna herramienta muy buena ninguna herramienta muy mala está todo aquí como concentrado en medio está pues esto el Confluence el Excel el Infoblocks el PHP y PAM Rack Tables Visio y Wiki pero todos aquí ahora ¿cuál es la bola más gorda? los picheros de Excel señores o sea mira que no habrá herramientas pues a pesar de que hay herramientas muy buenas para la gestión del inventario y que se mencionan y tal al final si tú miras la mayoría de la gente que está usando pues no es una herramienta muy buena porque no lo ponen ahí arriba como grafana pero está aquí bien gorda el Excel la gente usa el Excel pues es aquello de que bueno funciona pues ya está más del 60% más del 60% de la gente está utilizando ficheros de Excel para guardar las informaciones sobre sus recursos sí, sí es que es curioso pero ahí está ahí está todavía tenemos Excel Excel es la herramienta más popular la mayoría de las herramientas están todas ahí en medio de la tabla todo es una una calificación una importancia media pero ahí están Confluence está muy bien valorada pero solo la usa el 24% de los encuestados y Netbox que no estaba en la lista todavía ha sido mencionado por tres personas es decir que en la próxima encuesta ya saldrá hay Netbox que también tiene sentido porque cada vez se usa más Netbox otras funciones que no he metido en la presentación porque no tengo tiempo infinito pues las tenéis aquí estas funciones que veis por aquí no están en esta presentación pero sí están en el informe si lo queréis mirar pues ahora os pondré el enlace del informe algunas curiosidades lo que os decía que Netbox y Confluence están muy bien valoradas pero al final la gente usa Excel que a medida que más instituciones tienen SOC el porcentaje de NOCs que se sienten responsables de la seguridad baja y que la automatización sigue siendo la función de la que menos NOCs se sienten responsables el enlace lo tenéis aquí podéis ir a mirar os podéis descargar el informe os podéis descargar el Excel con todos los numeritos o sea podéis hacer zoom y si tenéis alguna pregunta pues me podéis contactar sin problemas algunas conclusiones pero bueno cada uno aquí puedes extraer las suyas propias el ecosistema es enorme más de 150 herramientas evaluadas y los NOCs pues trabajan con muchas herramientas cada NOC trabaja con un montón de herramientas para cada funcionalidad no hay ninguna que tenga todo lo que necesitamos ninguna y ni siquiera para la misma función que eso es muy curioso no hay tampoco una herramienta que sirva para todas las funciones ni para un alto porcentaje de ellas porque si Grafana sale por aquí por allá pero tampoco están todas las funcionalidades tener una combinación de herramientas pues es lo más común open source vendor base distribute poquito de todo si estáis iniciando un NOC si alguno de vosotros está iniciando un NOC pues esta encuesta los resultados de esta encuesta pueden dar ideas si os ponéis entre los primeros 5 los primeros 10 estáis en una zona bastante segura ahora luego cada uno que haga lo que quiera eso sí que aquí no vamos a dictarle a nadie lo que tiene que hacer pero os puede ayudar a tomar decisiones también os ayuda a comprender cuáles son las herramientas más populares al menos en el entorno de la investigación y la educación y para qué funciones y qué tendencias hay si suben si bajan respecto a años anteriores pero si vosotros tenéis una herramienta maravillosa que os va bien para vuestra funcionalidad o para lo que sea pues no hay ninguna necesidad de cambiarla la usáis y punto esta encuesta ya está cerrada pero os quería simplemente comentar ya para acabar que tenemos otra encuesta abierta por si a alguno le interesa participar que es sobre orquestación automatización y virtualización precisamente esta de la que la gente no se siente demasiado responsable porque al final señores esto va a venir quieran o no quieran la orquestación la automatización y la virtualización está viniendo entonces sí 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 porque eso hay un departamento de desarrollo que lo está haciendo está claro pero bueno en todo caso si una entidad no el NOC ahora que ya no me voy al NOC sino me voy a la institución en general quiere saber cómo está en orquestación automatización y virtualización y quiere saber qué hacer para dar un paso más para avanzar lo que hemos hecho es partir los diferentes aspectos de la orquestación automatización y la virtualización en trocitos para que sea más fácil de digerir entonces lo hemos dividido en varios trocitos dentro de cada uno de estos arquitectura y tecnología procesos y servicios visión y estrategia y personas y organización con lo que una organización puede estar a lo mejor super bien en arquitectura y tecnología o en alguno de los aspectos de arquitectura y tecnología pero muy mal en personas y organización pues ve que tiene que ponerle un poquito más de esfuerzo a personas y organización o puede estar super bien en estrategia tener una visión fantástica pero luego tenerla calzacha a unos zorros luego al ver cada uno de estos aspectos puedes ver en cada uno de ellos son me parece 31 si no me equivoco si estás en un estado de que estás sentadito no haces nada o estás gateando o andando o corriendo o volando o energizando que ya es la bomba o sea con el energizando ya tienes bucles cerrados que te permiten que la red se configure sola se cure sola todo vaya maravilloso las etapas estas los niveles del 0 al 5 y aquí tenéis la encuesta por si la queréis hacer esta sí que no se mandan los resultados no son públicos no se dice quién está cómo porque no es cuestión de poner el dedo en el ojo de nadie sino de decir tú automáticamente o sea tú cómo estás en qué estado estás estás aquí estás cómodo aquí te va bien sí o querrías estar aquí pues bueno eso lo tenéis que decidir eso lo tiene que decidir cada entidad y el modelo de madurez los modelos de madurez sirven para eso para saber cómo estoy de maduro en cada cosa y decidir en dónde pongo más esfuerzo para mejorar en ese aspecto así es que está abierto este si lo queréis hacer pues también es una posibilidad y solamente se publican resultados en promedios y con esto acabo si tenéis alguna pregunta pensamiento duda ya se han ido diciendo durante ah mira ahí a él ups muy interesante la verdad cuál es la relación aquellas entidades que no están directamente conectadas a YAN pero lo están a través de Nordunet por ejemplo responden directamente ellas o no son parte de YAN y luego Nordunet itself o sea en sí mismo responde también como entidad aparte o cómo es si nos puedes explicar un poco esto sí sí os explico cómo es YAN normalmente une las redes nacionales de investigación y educación pero Nordunet es como una especie de red regional que une las redes nórdicas o sea la sueca la noruega la finlandesa la islandesa y me dejó una la danesa exacto Nordunet a veces actúa en representación de SUNET de SIG de las redes académicas nórdicas pero a veces no a veces van por separado y en el SIGNOC en este grupo especial de interés contestan por separado Nordunet contesta por un lado SUNET puede contestar por otro ¿vale? o sea y una cosa no quita la otra o sea una cosa es YAN como la asociación YAN y Nordunet está en la asociación YAN y otra cosa es la comunidad YAN que son todas las entidades conectadas a YAN como entidades conectadas a YAN el CSUG contesta y el CSUG no es una NRN pero estamos como red regional en Cataluña y somos parte de la comunidad ¿alguna pregunta más? ¿no? pues nada pues muchas gracias Bueno no sé si he preguntado comentario pero aparte de MRTG que me ha sorprendido tanto que no sé yo esperaba que hubiera más unificación entre las herramientas es decir por lo menos en los entornos con la gente a lo mejor por eso precisamente con las empresas y con los entornos que yo he trabajado al final acabas trabajando con tres o cuatro herramientas todo el mundo entonces me sorprende mucho que en todo esto haya esta diversificación no sé qué razón hay o son herramientas propietarias no 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 o sea vale los de Kentis tienen dinero los demás usan open source a ver también te diré que estamos en el entorno de investigación entorno académico nos gusta mucho cacharrear jugar con herramientas distintas y entonces ves que sale una nueva la utilizas la miras bueno igual no la tienes oficialmente en producción pero pequeños reinos de taifas los hay en todas partes entonces uy esta herramienta es súper chula me la voy a instalar en mi máquina la voy a hacer hay gente que lo hace normalmente no pero hay gente que lo hace entonces en cuanto a a monitorización hay muchísimas porque hay muchos tipos de monitorización eso también es verdad y bueno ya veías que de ti que no había muchas pero otra cosa es que luego cada NR hace lo que le da la gana lo que hace SURF que es la red académica holandesa no tiene nada que ver con lo que hace CYNET que es la red académica chipriota pero es que claro tampoco el presupuesto de SURF y el de CYNET es el mismo no tiene nada que ver entonces también porque usan muchas herramientas porque hay hay vendedores que te obligan casi a usar su herramienta sobre todo equipos ópticos entonces pues en ese aspecto tienes que ir utilizando la herramienta que te ponen ellos más tus herramientas propias más tus scripts que a veces van pues ahí tus herramientas ad hoc sí, sí pues nada ya la de tres pues vale ya está vale sí aplausos 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 gracias Gracias. Gracias. Trabajo para Catchpoint. Es una empresa que da servicios de observabilidad. Antes de Catchpoint he estado 10 añitos con PCH y alguno a lo mejor me conoce de esa época. Y luego también hago cositas, por ejemplo, no sé si conocéis P&D, pero bueno, formo parte de la gente que recibe los tickets. Cuando cambies cosas o hace falta toquetear algo, pues llegamos ahí y somos un equipito que trabaja en los tickets y tal. La charla de hoy es un poco de evangelización. Voy a intentar convenceros de que hay pocos datos y de que es importante para los operadores de red como vosotros. Y para la investigación y para todas las herramientas que están por detrás de disponer más datos BGP. Marisabel ya ha hablado de Raip RIS. Así que bueno, pues arranco. Voy a arrancar con un poquito de repaso BGP. Yo no soy un ultra experto, pero bueno, depende de cuánto lo usáis vosotros o no. A lo mejor sí que sé un poquito más. Pero bueno, tiro un poquito por BGP y luego para meterme un poco más al tema de la cuestión, ¿no? Que es mirar un poquito cuáles son los datos disponibles. A ver, os cuento un poquito de repaso BGP, AS, rutas, anuncios, tablas de enrutamiento y PIRS. Hablar un poquito del monitoreo, que es cómo se hace y ejemplos de uso. Voy a hablar aquí un poquito de secuestros de rutas, fugas de rutas y algún ejemplo concreto. Para, digamos, pues eso, ejemplificar que al final es algo, que el monitoreo BGP es algo interesante, importante. Voy a analizar un poquito cuáles son los datos disponibles en estas dos fuentes de datos principales, Routviews y RIS, y unas pequeñas comparativas y pensar un poco en las limitaciones que nos encontramos, ¿no? Al disponer de estas dos fuentes. ¿Qué soluciones hay para mejorar los datos disponibles? Conclusiones, preguntas y el café. Arranco y rapidito. A ver, al final, pues como lo sabéis, ¿no? En internet se puede considerar, si lo miras desde el punto de vista de sistemas autónomos, como una, pues, como una concatenación de sistemas autónomos interconectados entre ellos, ¿no? Cada uno tiene una S y aquí os he puesto unos S que os tienen que sonar, pues porque son de por aquí y pues porque es lo más normal. BGP lo llaman el estándar en un, ¿cómo lo llaman? El two napkins estándar porque lo inventaron así en plan rápido en la máquina de estados y la definición en un pañuelo, en una conferencia. Y lo que pasa es que, bueno, esto se creó hace muchos años, pero todavía, ¿no? Sigue siendo el estándar de facto para lo que es el protocolo entre AESES. La unidad principal, digamos, es la ruta BGP. BGP tiene como objetivo intercambiar información de rutamiento con otros sistemas y, bueno, pues, los atributos principales o ejemplos de ellos son el ASPAD, que es la secuencia de AESES que necesitas cruzar para llegar hasta el AS que ha originado el prefijo y el, por ejemplo, el próximo salto, ¿no? Eso es un mensaje BGP. El protocolo BGP es realmente sencillo. Entonces, bueno, pues, cuando se anuncia un prefijo, tienes un AS que anuncia un prefijo, se dice que es el que origina ese prefijo y BGP va a permitir dar a conocer a los demás sistemas autónomos que yo, digamos, soy el originario de ese prefijo. Hay un paquete update que se anuncia al vecino. En este caso, AS1 se lo anuncia al vecino AS2, contiene el prefijo y el ASPAD. En este punto, por ejemplo, pues, el ASPAD se compone simplemente de un AS. Pero según nos vamos propagando por el resto de, digamos, nuestro internet de cuatro o cinco AS, los mensajes update se siguen propagando por la red y se va componiendo un ASPAD. El ASPAD lo coloco aquí porque al final es importante porque forma parte de, por ejemplo, de lo que se puede monitorear o de lo que se puede, digamos, atacar en temas de prefijos, de secuestro de prefijos. Entonces, el proceso de enrutamiento continúa y existe un, digamos, un proceso de decisión de caminos que se realiza en cada uno de los AS, cada uno de los routers decide por qué camino lo voy a enviar dependiendo de una serie de métricas. En este caso, por ejemplo, pues, el AS4 va a preferir la ruta con el PAD 2 y 1 sobre la ruta con el PAD 3.2.1. Esto es un ejemplo de libro sencillito, pero digamos que es, digamos, el repaso. Al final, todos los AS van a conocer cómo llegar hasta este prefijo, cada uno de su manera y digamos que el tráfico va a fluir, ¿no? BGP es, recuerdo, plano de control. Luego, puede haber, cuando hay problemas en los enlaces, BGP se encarga de reactualizar, de decir, no puedo utilizar este enlace, tengo que utilizar algo nuevo. Y entonces, pues, aparece, pues, se vuelve a utilizar mensajes update o mensajes, sí, mensajes update para cambiar el estado. Luego, bueno, en fin, pues eso, si ocurre mucho, se puede decir que hay un root flap, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la idea está en que este, digamos, es el modelo de enrutamiento, el modelo de discovery de, digamos, de las rutas. Las rutas BGP se guardan en la tabla de enrutamiento, se llama Local Routing Information Base, el RIV. Hoy en día, la tabla de IPv4 son aproximadamente 900.000 rutas y la tabla de IPv6 son aproximadamente 200.000 rutas. Cuando el paquete se recibe, se mira en la tabla de enrutamiento, puede haber varias entradas, se intenta escoger, generalmente se escoge, digamos, el prefijo más, con la máscara de red más largo, o sea, el prefijo más específico y se va para allá. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Esto es interesante porque cuando se analizan el ASPAD, se pueden inferir cuáles son los AS que están hablando entre ellos y es el mecanismo que se utiliza. Por otro lado, como hay un mecanismo de BGP de selección de rutas, esto quiere decir que solo las mejores rutas son las que se propagan a tus vecinos. Y quiere decir que va a haber algunas que no van a aparecer. Dicho de otra manera, cada sistema autónomo en Internet tiene su visión de lo que es Internet y lo que se busca justamente es que más sistemas autónomos participen en este tipo de proyectos para que puedan compartir cuál es su vista, que es distinta, de otra red. Pequeña definición, igual, BGP, generalmente son acuerdos comerciales entre AS. O es Customer to Provider, generalmente es la tipología que se utiliza aquí, en el que tú eres cliente de un proveedor, hay dinero de por medio o generalmente es peer-to-peer, en el que son dos redes que hacen peering, generalmente no hay intercambio de dinero y estas relaciones a veces se pueden inferir de la ESPAD. Entonces, después del repasito, gracias por seguirme, un poco una idea de qué es el monitoreo BGP. Permite de alguna manera detectar de manera pasiva eventos que pueden degradar el rendimiento de la capa de red. Entonces, es un monitoreo del plano de control, BGP al final es el plano de control. Es pasivo en el sentido de que no necesitas enviar paquetes como si estuvieras haciendo TrashRoutes, por ejemplo, la información BGP de alguna manera ya la tenemos, ya existe. Los routers están hablando constantemente entre ellos, actualizándose y diciendo para llegar a este prefijo en esta red, en este lugar del mundo, necesito pasar por este, este, este y este y este. Entonces, la información existe. La perspectiva del router es la perspectiva del router del ISP y lo interesante es que se puede agregar muchísimos routers, con lo cual escala muy bien. Es un sistema que escala muy bien. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué podemos monitorear? Podemos monitorear disponibilidad y accesibilidad de esos prefijos. Es que el prefijo esté visible en todos los lugares de Internet. ¿Puede ser? ¿Cambio? Sí. Se le ha acabado la pinada. Dame, dame. Dale, es. Hola. Si fuerais, por ejemplo, un punto de intercambio, sería todo lo contrario. Por ejemplo, vuestra peering line, lo que queréis a lo mejor es monitorear que no esté por ningún sitio, porque sabéis que las peering line no se propagan y no deberían propagarse. Entonces, disponibilidad de accesibilidad de prefijos, se puede ver cantidades de anuncios y withdrawals. Por ejemplo, ver si en un momento dado ha habido, hay un pico de anuncios y withdrawals, que quiere decir que a lo mejor hay proveedores que están, ha ocurrido algo, hay un enlace que se ha caído y de repente hay un volumen muy alto de mensajes. Entonces, cambios en el ASPath, tenéis un par de proveedores de tránsito que os dan salida y de repente hay un cambio, porque uno de los proveedores de tránsito tiene un problema. monitorearlo es interesante, no solo proactivamente en el sentido de tener información de lo que está ocurriendo, sino iros al pasado en plan, oye, ¿qué nos pasó el otro día? Vamos a mirar ahí a ver si ocurrió algo. Hay herramientas que se dedican a monitorear, bueno, herramientas y organizaciones y proyectos, que miran todo el tema de secuestro de prefijos y fugas de rutas. Al final son, hay mucho intencionado, pero hay mucho, simplemente son errores de configuración. Y bueno, porque a veces pueden ser muy problemáticas, no solo por perder conectividad, sino por robo de historias y de material, como os comento más adelante. Y luego, bueno, pues con RPKI, por ejemplo, pues BGP funciona como la base, ¿no? Para luego, por ejemplo, mirar temas de RPKI. Entonces, un servicio BGP, entre comillas, perfecto, ¿qué hace? Pues ofrece resultados en tiempo real, usa fuentes de datos disponibles públicamente y puede conseguir, por ejemplo, fuentes de datos adicionales. ¿Cuál es la metodología que se utiliza general? Generalmente, pues se utilizan RAW Collectors. Un RAW Collector es o un router o una máquina virtual con un determinado software que lo que hace es escucha de manera, entre comillas, pasiva, establece una sesión BGP con otro router y escucha los anuncios. Escucha los anuncios y compone, digamos, la secuencia de eventos y el router, digamos, del feeder, del router que le está alimentando. Los RAW Collectors no anuncian ninguna ruta, precisamente para no modificar y para no inferir con los procesos de enrutamientos. Importante, los RAW Collectors solo compilan rutas, o sea, solo escuchan rutas, no hay nada de tráfico que pasa por ahí y el formato, digamos, estándar que se utiliza es MRT para, digamos, almacenar los datos, pues porque hay tooling, hay herramientas que se utilizan y que están disponibles para eso. Dos elementos fundamentales que tienen estas fuentes públicas y que utilizan los demás proyectos, las demás herramientas, Open Source, o nosotros, o otras empresas que ofrecen estos servicios. Los snapshots del RIP, de la tabla de enrutamiento, y la colección de todos los mensajes updates en los que vas diciendo, oye, mira, para llegar a este AS he cambiado y ahora necesito ir por aquí. O esta ruta ya no funciona y hay un withdrawal. Esta gráfica es de Jeff y de... y enseña los cambios caídos desde 2010 en el número de withdrawals y announcements y el tamaño de la tabla de enrutamiento, que podéis ver. Que en 2010 estábamos en 300.000 y ahora estamos, pues eso, llegando a 800.000. Bueno, y esto es antiguo, porque esto es 2019. Me dijeron mis colegas que la cambiara, pero he sido un poco vaguete, lo siento mucho y no la cambia. Pero bueno, esta es la idea. Fuentes de datos. Quizá os suenen o os deberían de sonar, o si no, pues estoy haciendo bien mi labor de evangelizaros. Hay tres fuentes, digamos, fundamentales, tres fuentes públicas que todo el mundo pueda acceder. El proyecto Raw Views de la Universidad de Oregón tiene datos desde 2001. Los snapshots del RIV están cada dos horas. Hay actualizaciones cada 15 minutos. Y ahora mismo, por ejemplo, hay 175 PIRS que comparten una tabla de enrutamiento completa. El proyecto de RIV, pues eso, los snapshots son cada ocho horas, cinco minutos. Y este tiene, bueno, tiene 295 PIRS que comparten información en la full route. Y este es interesante porque además tiene un servicio en tiempo real que quiere decir que puedes, digamos, claro, si ha habido un secuestro o si ha habido un problema con el enrutamiento, pues te interesa saberlo cuanto antes posible. Entonces, las actualizaciones cada 15 minutos de RIV quiere decir que cada 15 minutos aparece un nuevo fichero que puedes coger y procesar. Con lo cual, quiere decir que tardas 15 minutos en saber que ha habido un problema. No es ideal. RIS es cada cinco minutos, pero también tienen esto, el RIS Live que puedes, digamos, hacer a través de WebSockets. Con lo cual, mucho mejor. Packet Cleaner House hace algo similar, pero se engancha en puntos de intercambio de tráfico y por defecto las redes que comparten, que hacen peering, pues no presentan full routes. Y entonces, digamos que para estos análisis en los que las full routes son importantes, pues es una fuente de datos pública, pero no tiene, digamos, el mismo nivel. Porque no se pueden extraer, digamos, los análisis no se pueden hacer de la misma manera. Porque, claro, si el PIR no tiene una full route, cuando tú analizas una tabla de enrutamiento, tú tienes que esperar que estén todos y absolutamente todos los prefijos de Internet. Y si el PIR no la comparte entera, pues tú ya no puedes decir, ah, no, hay un problema con tal prefijo, porque como no la comparte entera, pues no puedes utilizar esta lógica. Entonces, le he añadido como fuente de dato, pues bueno, porque le tengo mucho cariño a la organización. Y porque es interesante lo que hacen, porque, claro, ellos la visión la que tienen es del punto de intercambio. Bueno, monitoreo la evolución de eventos. Entonces, la idea es esa. La idea está en que cuando tú recibes la RIB, digamos que la RIB es el snapshot de la tabla de enrutamiento, y luego cada como 15 minutos o cada 5, dependiendo del tipo de proyecto, vas recibiendo las updates. Y estas updates, digamos, tú las puedes aplicar a tu RIB, de tal manera que vas conociendo el estado real de la, digamos, de la tabla de enrutamiento del DSA-S. Herramientas de manejo MRT, he listado unas cuantas. RIB mantiene dos, BGP Dump y Java MRT. Caída mantiene BGP Stream, que tiene un montón de utilidades de distintos tipos, bindings en Python, librería de comandos, etc. De manera nativa, por ejemplo, se pueden acceder a las fuentes de datos de RIB RIS y de ROAD VIEWS a través de BGP Stream. BGP Kit está escrito en Rust por Ming Wei Zhang, que trabaja para Cloudflare, pero es su proyecto personal, que trabaja en ello de manera apasionada. Y luego teníamos BGP Scanner, que es otro traductor, otro parser de MRT, que formaba parte del proyecto Isolario, que ya no existe. El proyecto Isolario era un proyecto que lo llevaban desde la comunidad científica italiana y los dos colegas que lo llevaban son, digamos, mis gurús BGP en Catchpoint. Trabajo con ellos, Luca y Alessandro, que los menciono porque me han prestado muchas de las slides. A ver, monitoreo BGP, secuestros y fugas son un problema de verdad. ¿Por qué? Porque BGP no se construyó, no tiene seguridad. Es un protocolo que no se diseñó con seguridad y no hay mecanismos. Entonces, de alguna manera, no hay mecanismo para autenticar el origen del prefijo. O sea, cualquier AS puede decir, bueno, pues este prefijo es mío y lo anuncio desde aquí. Y es un problema. Ahí RPKI surge para solucionar el problema. Pero bueno, como todo, tardan en desplegarse y no está desplegado por todos los operadores. Y estos son problemas reales. Hay una lista, o sea, he puesto ahí una lista, porque bueno, BGP es propenso a ataques. En 2019, digo, soy un poco vago y no lo he actualizado, pero había 911 posibles eventos de secuestros de prefijos y 1.200 eventos de fugas de rutas. Sé que algunos de vosotros os he visto pegatinas en los portátiles, conocéis el programa Manners de Internet Society. El objetivo de Manners, precisamente, es que los operadores de red tengan una postura positiva acerca de este tipo de temas para, precisamente, pues que haya menos, ocurran menos, ocurran menos veces. Pero bueno, tenéis ahí unos ejemplos de, digamos, secuestros o de fugas que son, entre comillas, famosas. Famosas, pues generalmente famosas cuando le toca a gente como a Cloudflare o a Amazon o a Google, porque al final es un temón. En 2018, pues eso, había el secuestro de NSD de AWS para robar la criptomoneda de Cerreum, que yo creo que, en fin, y esto, pues eso, constantemente ocurre. Secuestro de prefijos. Aquí lo que tenemos es el demonio en el AS5, pues lo que hace es, anuncia un prefijo, anuncia el prefijo del sistema autónomo 4 de ahí y dice que es él, y entonces engaña al resto. Punto. Es fácil de hacer y no tiene, es decir, no tiene complejidad. Y bueno, pues las consecuencias son, pues eso, impersonificación, traffic sniffing, black hauling. No es ideal. La fuga de rutas es la propagación de un anuncio BGP más allá de lo que, para lo que, digamos, se quería anunciar inicialmente. En este caso, en este caso, el AS5, a ver. AS5 propaga el prefijo, ha aprendido el prefijo P de AS4, y AS3 es cliente, bueno, yo me, de alguna manera, lo que ocurre es que AS3 está anunciando una ruta que no debería anunciar y al final AS1 atraviesa, atraviesa generalmente lo que hace es el proveedor y atraviesa y va hacia la ruta hacia AS4 y no debería. Entonces viola, digamos, el acuerdo comercial de proveedor y entonces fuga rutas. Entonces, este es el caso de Cloudflare, por ejemplo, el DQE envía a su cliente a ti un prefijo específico de unas destinaciones populares, entre ellas Cloudflare, el prefijo 104.26.0.20 es de Cloudflare, y a ti recibe rutas que se parecen, bueno, pues las rutas que ves ahí en la pantalla y lo que se dedica es, se le escapan y se las pasa a Verizon. Entonces Verizon recibe estas y Verizon, ni corto ni perezoso, se las vuelve a reenviar a otros Tier 1s. Algunos Tier 1s, como tienen filtros y tal, pues no las propagan, pero otros que no tienen filtros las propagan. Y entonces de repente, pues lo que tienes es que los destinos que se supone que tienen que ir a Cloudflare, pues terminan en esta otra red. Con las consecuencias de degradaciones del rendimiento y congestiones. Y bueno, que al final... Que sufren esto son unos cuantos. No estamos hablando de dos o tres, estamos hablando de... Entonces, digamos, por eso es tener herramientas que nos permiten... Datos... Paso a mirar un poco los datos disponibles, comparativas y limitaciones. Entonces, lo que voy a hacer va a ser analizar los PIRs de los proyectos, Rive, Rive y Rive Views, con la intención de comparar a esos únicos participantes, por ejemplo, por cada uno de los Rive Collectors, de cada uno de los proyectos. Y comparar datos disponibles en España con las de otros países vecinos. Entonces, ¿qué he hecho? Lo que he hecho es consultar la información pública que está disponible online, en los dos proyectos, lo podéis ver vosotros. Rive Views mantiene, digamos, una URL en tiempo real, bueno, en tiempo real, cada cinco minutos o cada quince minutos va cambiando, en el que, digamos, lista todos los PIRs que están compartiendo prefijos y cuantos prefijos. Entonces, de ahí podemos sacar si comparten una full root o no. Y Rive Views lo mismo, tiene una página que es Peering Status, una página que está ahí en plan formateada, bueno, formateada con todos los datos. Entonces, lo que he hecho es, le he pedido a mi amigo ChatGPT que me ayude, pero bueno, luego lo he revisado, hace las cosas bien, pero bueno, hay que revisarle. Al final, son cosas que podemos hacer todos, o más o menos el que programo un poco lo puedo hacer, pero luego es que tardas tiempo, entonces le preguntas directamente y te ayuda. Recopila los datos en HTML, los almacenes local en CSV, he mezclado los datos, creando columnas que me interesan para mí para el pequeño análisis, y luego los visualizamos. Lo he subido en el Gist de GitHub, por si acaso lo queréis usar, bueno, por si acaso lo queréis usar, o por si acaso le queréis echar un ojo. Datos disponibles. Esto es la visualización de cuántos peers están compartiendo full routes por colector de Rive Reels. Rive Reels tiene, no sé cuántos son, creo que 18 activos, del 0.0 al 26. Hay 758 peers que comparten tablas en tiempo real, de los cuales 295 son únicos, o sea, quiere decir que son 295 ASNs, o sea, que hay más de una red que comparte feeds con varios colectores. Entonces, bien, correcto, hay redes muy grandes que tienen cobertura mundial y comparten en varios sitios. Os digo también por qué lo hacen. Lo hacen porque las herramientas de ranking que usamos todos, o que muchos usan de manera, a lo mejor, pues eso, el departamento de marketing, no sé si muchos usaréis o conoceréis, Hurricane Electric tiene el Vichy Peak Toolkit, hay un listado de cuáles son las redes con mayor peering. Todas esas estadísticas se basan en datos compartidos con este tipo de proyectos, con Rive Views o con Rive Reels. Entonces, ¿cuáles son los colectores más usados? RR25 y RR0 en Ámsterdam son colectores multi-hop, con lo cual quiere decir que no tienes que estar conectado directamente al colector. Y el RRC01 en Londres. En Londres está conectado a Lynx, perdón, y a LONAP. Y aquí el RRC18 está alojado en CatNix, que antes Marisabel lo había comentado ayer o esta mañana, ya no recuerdo. Y, bueno, pues, la rayita azul es pequeñita. Y esa rayita azul hay que mejorarla. RRoute Views. Igual, 537 peers comparten full routes, de los cuales 175 son únicos. ¿Cuáles son los más usados? Curiosamente, y digo curiosamente entre comillas, pero es verdad que RRoute Views, lo vamos a ver luego, digamos, es más US-centric, en el sentido de que son más redes americanas las que comparten con el proyecto. También, pues, por la manera en la que se hace la sensibilización y se hablen las conferencias y tal. Y los colectores más usados, Lynx en Londres, AMX en Ámsterdam y RRoute Views, digamos, que es el colector que tienen ellos, uno de los que tienen en la Universidad de Oregón. Igual, podéis ver ahí un poquito. También gráfica, Python, ChargyPT me ha ayudado, en fin, todo esto. Comparativa por país. Entonces, la idea está, las IPs están, digamos, geolocalizadas a un código país y os enseño un poco, digamos, la idea o desde la óptica es cuáles son los países que más datos comparten o cuáles son los países cuyas redes o redes que están asociadas a ese país comparten datos. Entonces, en los dos proyectos, de lo que más hay son redes de Estados Unidos. Pues, claro, cuéntate los Amazon, los grandes, hay proveedores de cloud que comparten muchísimas feeds por todo el mundo y, bueno, con IPs geolocalizadas en Estados Unidos. Entonces, hay mucho por ahí. Australia, Reino Unido, Países Bajos, Brasil, Sudáfrica o Canadá aparecen en ambos proyectos compartiendo mucho. Y, por ejemplo, Alemania, Francia e Italia aparecen mucho, pero en RIS. O sea, comparten mucho, pero en RIS. Entonces, como que, bueno, porque las redes están más acostumbradas a compartir con el proyecto RIP-RIS. Lo interesante es que hay 60 países representados en RIS y 42 en Radbios. ¿Dónde estamos en todo esto? Los países, este es, si combinas ambos proyectos, perdón, te sale esta gráfica, esa tablita y los cinco países que más comparten, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Australia y Reino Unido, contribuyen a la mitad de las feeds de todos los proyectos. Entonces, quiere decir también que hay una alta concentración y poca diversidad. Y ahí podéis ver en la tabla, pues que España, en España se comparte poco. Hay cuatro. Cuando, por ejemplo, pues en Estados Unidos, yo qué sé, hay 300. Pero bueno, hago un zoom un poquito ahora, países. Entonces, esta, digamos, este es mi tabla. Cuando aplicas el merge y tal y juntas las cosas, te sale algo así. Lo podéis hacer vosotros en vuestra casa. Entonces, la columna FRT es la columna de Full Routing Table. Ahí es donde, si estoy compartiendo más de 900.000, pongo una V4. Y si me estoy compartiendo más de 100.000 o 150.000, creo que tengo en el código, comparto una V6. Entonces, esto es todo lo que está, todo lo que tiene como código ES. Y bueno, pues podéis conocer, o sea, conocéis cositas por aquí. CESCA, Néxica, FRX, Telsius, Rediris, CESCA, WIFINET. Entonces, la mayor parte son poquitos prefijos, los que se comparten, con lo cual al final, con esos poquitos prefijos, no se puede hacer todo lo que se podría hacer. Nosotros, por ejemplo, en nuestra herramienta de monitoreo EGP, utilizamos las fuentes públicas, pero todo esto no lo podemos usar. Solo podemos usar, por ejemplo, Vox Telecom y Telsius. Y cuando digo yo, también otras herramientas que lo que usan es Full Routes. Entonces, bueno, pues vengo un poco a animar a los que estáis aquí, que terminéis por compartir toda la tabla de enrutamiento. Como podéis ver, bueno, si todo esto es el RR18, es el de Catnix, también hay otros colectores. Y, por ejemplo, si Telsius, por ejemplo, comparte en Amsterdam. Pues eso, comparado, poniendo en contexto con otros países vecinos, pues bueno, pues no estamos muy allá. Los italianos, pues hay 47 PIRS compartiendo, que vienen de 19 ASNs únicos. Los alemanes, pues hay 53 PIRS, que vienen de 23 redes únicas. Pues eso, en España, pues como os he dicho, hay 4 FITs, que vienen de 2 ASNs. Luego también las he comparado, por ejemplo, con el número de sistemas autónomos, así que están activos en cada país, para dar un poco... Luego, en porcentaje, a lo mejor no parece tan bajo, pero bueno, siempre se puede mejorar. Y, bueno, recordar que el colector, el 18, está en Catnix. ¿Qué significa esto? Pues que existen limitaciones que tienen que ver con la demografía y cómo están distribuidos los datos. Quiere decir que los datos, de alguna manera, están incompletos o sesgados. Todos los datos que hay en estos proyectos vienen de 403 ASNs únicos y hay muchísimos más ASNs en Internet, de los cuales, pues eso, 23% están en Estados Unidos. Bueno, unos pocos de datos. Yo creo que la cosa a resaltar es, hay FITs que vienen de 69 países o, dicho de otro modo, no hay datos de 130 países. No se ve de manera... Se ve, digamos, desde fuera, porque van a aparecer, pero no son las redes desde dentro las que están abriendo, digamos, su full route y están compartiéndola. Entonces, bueno, pues se ven desde fuera, ¿no? Entre comillas, desde fuera, desde otros ASNs que te van a decir cómo llegas a ese destino. Los datos de Rouse Views, digamos, con Cruzen, son muy centrados en Estados Unidos. Una vista... La vista es distinta, ¿no? De la que se puede ver en Europa. Y los datos de Rage Views son más centrados en Europa por el tipo de FITs que reciben, pero no todos aportan FITs. Y luego otra cosa interesante es, en Europa hay mucho punto neutro, hay muchos, digamos, muchos intercambios peer-to-peer, y quiere decir que esa información de rutamiento se escapa de lo que pueden ver los colectores globales. Pero, bueno, esto es un desafío para la gente que lleva trabajando este tema durante años y años, porque es así, hay determinadas rutas que no van a aparecer y, entonces, bueno, pues están de alguna manera ocultas. ¿Soluciones para mejorar datos BGP disponibles? Pues, bueno, claro, el sistema ideal o óptimo es aquel en el que todas las redes AES, todos los AES comparten sus datos. Es inviable y no va a existir. Entonces, ¿cuál es el subóptimo, pero que es realista e implementable? Pues es aquel en el que maximizamos el número de AES en el que podemos observar utilizando un número mínimo de colectores. Entonces, ¿soluciones? Pues nosotros, por ejemplo, desplegamos infraestructura propia para suplementar y mejorar los datos que tenemos de RIS y de Routviews. ¿Cuáles son los beneficios? Puedes seleccionar que AES en es son los que te van a dar mayores visibilidades en determinadas demografías, en determinados lugares y que, bueno, y que luego cuando te conectas directamente y recibes la FID, la estás recibiendo en tiempo real, con lo cual, pues, no existen los retrasos de los que hablábamos antes. ¿Desventajas? Pues que necesitas, digamos, gestionar todo tu sistema, necesitas desarrollar tu colector de rutas, obtener PIRS, gestionar las sesiones y que eso cuesta dinero. Hemos desarrollado una metodología de selección de AES en es es la metodología y lleva una también herramienta asociada, que es una herramienta interna que nos permite, haciendo análisis diarios todos los días, y ver cuáles son los AES en es que nos dan mayores ganancias. Y la idea de la ganancia es cuáles son los AES en es que nos permiten ver más sistemas autónomos detrás o al lado, ¿no? Si, digamos, lo conceptualizáis como Internet, como una serie de ASNs que están interconectados entre ellos. Entonces, bueno, pues en España, pues tenemos aquí la lista que no se ve muy bien, pero hay unos cuantos, entonces, bueno, pues así, ¿no? Idealmente, yo cojo, me conecto a la herramienta y me digo, ah, mira, pues en España, pues me vendría muy bien que se conectara el AS12357 porque me va a hacer una ganancia de 93. Quiere decir que voy a conseguir, aplicando unas propiedades de Valifree, voy a conseguir acercarme a la toma de decisiones de 93 AS específicos. Otra manera para solucionar esto es tener eso, un programa de colaboración con operadores de red, en los cuales lo que hacemos es, vosotros nos dais la feed BGP y nosotros os damos puntos para que tengáis un monitoreo BGP en nuestra herramienta. Hemos puesto en marcha, veo que estoy medio tarde, pero lo comento rápidamente. Esta es la infraestructura BGP que tenemos a día de hoy. Los dos, o sea, utilizamos todos los route collectors de RouteViews y de RouteViews, más 62 nuestros. Nosotros tenemos tres multi-hop, o sea, que digamos cualquier red del mundo puede compartir datos con estos tres colectores. Además de eso, estamos en 11 puntos de intercambio de tráfico, con lo cual las redes que están allí también digamos que pueden compartir datos con nosotros. y también tenemos colectores albergados en operadores de red o ISPs o como los queráis llamar, NSPs, y también de los que también comparten datos con nosotros. Conclusiones, si llego al final. ¿Por qué compartir datos BGP? Al final, monitorear el routeamiento en Internet es un asunto global y que nos concierne a todos y que requiere la participación de todos o de cuantos más operadores de red podamos, entre comillas, convencer. La idea igual de la charla era intentar concienciar de que a ver si hay más operadores de red que pueden compartir su full route para dar esa visión desde dentro del país. La visión que tengo yo desde mi red del resto del mundo y de los AS a los que estoy interconectado. ¿Por qué? Pues porque así alimentamos herramientas usadas por otros operadores de red, investigadores, etc. Poner el granito de arena y añadir la vista de Internet desde tu AS y pues porque cuesta muy poco, si no nada. Y bueno, si os he convencido, pues para RIS, no sé, Marisabel está aquí y podéis hablar con ella. Para RouteViews tenéis que enviar un correo, PCH otro correo y si queréis hablar conmigo para compartir datos con Catchpoint, encantados. Pero al final la idea es, nosotros usamos RIP y RouteViews, así que a mí me da igual que nuestros competidores también utilicen datos. Yo creo que la idea y el objetivo es, bueno, pues que se comparta un poquito más y quizá entender ahora por qué no se comparte tanto. Yo creo que es el… así me gustaría un poco acabar la charla con una pregunta para vosotros. Gracias. 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 ¿Hay alguna pregunta? Ah, mira, viene Juanpe con un micro. Bueno, pues muchas gracias, Gael, muy interesante. Muy bien, aquí me voy a poner debajo de mi nombre, que se me vea. Puedes hablar conmigo para el RIS. ¿Preguntas? Yo le he dicho salir para poder preguntar. No, no, no. Vale, en realidad esta slide no me contesta, con perdón, con todo el cariño. Es decir, explicas que hay que compartir datos BGP, pero realmente, es decir, ¿qué beneficio me proporciona o a mí o a la comunidad el que yo comparta mis datos? Es decir, vale, yo lo comparto, lo vemos en una gráfica, qué bonito, aquí hay tanto… Realmente, ¿qué uso práctico se le puede sacar? Pues el uso práctico es que tu AS forme parte de los datos que puedes utilizar para ver si ha habido raw leaks, si ha habido fugas de prefijos, si ha habido secuestros de prefijos, desde tu vista y desde tu perspectiva. Al final, cuando solo tienes la perspectiva de otros, quizá hay eventos que podrían haber llegado, pero que no han llegado porque determinados AS han bloqueado el anuncio por sus filtrados, etc. Entonces, cuanto más datos hay de más lugares, mayor calidad tienes en el sistema completo. Lo que haces es… O sea, tu resultado del análisis es tan bueno como los datos que tienes. Y si no tienes datos mejores, hay lugares de internet que están como oscuras y lo ves a través de los ojos de los proveedores de tránsito y entonces vas a tener que para llegar a ese prefijo ha habido cuatro saltos. Pero a lo mejor entre medias hay procesos de decisión BGP que han eliminado rutas y la idea es justamente acercar espacios que ahora mismo no se visibilizan. Vale. Y las herramientas para poder, es decir, no ya tener el monitorización, pero tú has dicho, detectar root digs, etc. ¿Existen herramientas que basando en los datos que tenéis… Sí, sí, sí. Hay Artemis, es un proyecto open source, Richlife, BGplay utiliza esto. Quiero decir, hay proyectos open source que se pueden usar y que utilizan estas herramientas. Las dos herramientas, BGP Stream, las dos herramientas de caída también utilizan esto, estas fuentes de datos. Una pregunta, bueno, dos en realidad. Una, en principio para compartir datos con estas plataformas se utiliza una sesión BGP, ¿no? Sin más, ¿tenéis previsto utilizar BFD para ver esos anuncios que recibimos y filtramos? Esta ya es simple curiosidad. No soy el experto para contestarte esa pregunta. Vale, no, es simplemente un protocolo que te permite entregar los anuncios BGP que recibes, pero no un snapshot de tu tabla de rutas, sino todo lo que recibes. O sea, es como si hicieras un sniffing del tráfico de BGP, como si utilizaras DNS TAP para el DNS, por ejemplo, es un poco el equivalente. Entonces, te permite ver cosas que podemos estar recibiendo y estamos ignorando. Hay un par de extensiones que agregan… pero creo que no son esas. Te puedo comentar y te puedo poner en contacto y podemos hablar. No, 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 no tengo la respuesta. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí de arriba? Por allá. Comentarios, no. Pues muchas gracias, Gael, es muy interesante. Un placer, gracias. La mochila de rigor, la foto, la foto, por favor. Enseña, enseña la mochila con el loguito, que se vea. Gracias. Bueno, ahora nos vamos al café. Todos para allá. Si os quedáis a comer, recordad en algún momento entre ahora y la hora de la comida, venid a buscarme el papelito que los tengo yo. ¿Vale? Ya está. Pues muy bien, muy interesante la charla, Gael. Sí. Hace lo que se puede. Esto yo igual es… Gracias.